Hola, ¿qué tal? Primer vídeo de vlog del año. Vamos al gran. Este vídeo se trata, como sale en el título, de mi rutina, pero mi rutina actualizada. Mi rutina ha cambiado. En 2023 se ha juntado una rutina más avanzada, que engloba todo lo que es narración a nivel competitivo, más intensidad, más kilometraje, pero a su vez manteniendo el físico en tierra y la hora del gimnasio, pero de levantamiento de peso. Obviamente, como cambió mi rutina, también mi alimentación. Si es que antes comía relativamente una buena cantidad, ahora es más. Me interesa que el cuerpo absorba vitaminas y proteínas de los mismos alimentos naturalmente. Ahora, ¿en qué consiste mi rutina? ¿Cómo empiezo? Arranca en la mañana con una hora y media de natación. Suele ser de potencia y fuerza en el agua. Esto se mezcla con, ya sea para caídas o un arrastre y saliendo del agua para hacer un poco de trips o cosas así y volver a entrar al agua. Bien, esto es lunes, miércoles y sábados. Aunque los sábados toca ácido láctico, resistencia láctica, que es bastante cincuentas, bastante velocidad, al máximo, sin dejar nada, nada, no guardarse nada, matarse desde el principio hasta el final en cada uno. Luego, el desayuno, un desayuno contundente, claras de huevo, una o dos yemas, avena integral con mantequilla de maní, miel, palta, tostadas, yogurt, frutos. Luego viene el entrenamiento a la tarde, el cual es mucho más largo. Suele ser de dos y media o tres de la tarde hasta las siete de la noche. Bueno, obviamente hay un almuerzo previo que es bastante contundente, pero lo trato de consumir bien temprano, bien temprano para que no lo vomite después. Porque, claro, necesito las energías, pero a su vez necesito que lo haya digerido para que no se suba cuando estoy con tanta intensidad. Primero voy al gimnasio, que eso ya es post-nadada de la mañana y previo a la natación de la tabla. Y aquí hago una hora de powerlifting, que es la nueva disciplina que aprendí el año pasado. El powerlifting es potencia, es fuerza, no es hipertrofia. Entonces, de acuerdo a lo que me toca, hago unas cantidades intensas en peso muerto, pres de banca y sentadilla. Luego de esto viene lo que es hipertrofia y parte física. Un poco más de funcional, con un poco de hipertrofia, esclavos y cerramos con un poco de abdominales, coreos. Todo eso es la parte de tierra, que es hasta las 5 de la tarde. De 5 a 7 viene la segunda parte de agua. Esta segunda parte de agua es de mucho más volumen que la mañana, mucho más kilometraje. Aparte de ser más ritmo, más resistencia, los trabajos principales son mucho más cansados y a muerte. Y ahí queda y tenemos un día de descanso, que es el domingo. Yo me quedo tan cansado, que no hago nada el domingo. Solo tratar de disfrutar con la familia y recuperarse, ¿no? Este video va directo al grano, en decirte lo que yo hago, mi rutina, qué ejercicios hago, más o menos lo que como, y este año los objetivos son más claros. Aparte de que ya es un poco difícil mantener esta rutina con la universidad. La universidad siempre es una prioridad, pero este es el año en el que yo no voy a decirlo porque quiero lograrlo y luego mostrarlo. Es bastante importante en el tema de natación para mí. Al menos quiero dar un gran paso y con esta nueva intensidad de entrenamientos dentro y fuera del agua, creo que se va a lograr y a pesar de que duele, es cansado, da náuseas y a veces no la pasas tan bien. Pues los objetivos están claros y solo dándolo todo, podemos decir que se intentó y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un nuevo entrenador que nos está destruyendo, pero todo esto con una meta. Ya están saliendo buenos tiempos, a pesar de que uno baja con dolor muscular, con cansancio mental, con sueño y que parece que ya no da más y que está por vomitar, luego salen unos tiempos nuevos, unos promedios nuevos, una mejor capacidad y te das cuenta de que estás sembrando y no hay mejor satisfacción que después de mucho tiempo estancado avances. Que no se haga más largo. Si tienes una meta, por más difícil que parezca, no te detengas hasta cumplir. Suena cliché, pero es cierto y aplica en todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier duda que tengan, me la dejan acá en los comentarios. Suscríbanse, denle like, compartan y muchos éxitos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!